Este deporte se sigue haciendo, o todo se desarrolla sobre la base del sufrimiento, no puede ser de otra manera, es agónico 100%. Eso es lo bonito del ciclismo, conocer tu cuerpo, exprimirlo al máximo y saber que está preparado para el día siguiente volver a exprimirlo. Acaba de merendar el niño. No es simplemente llegar a la carrera y montarte la bicicleta, llevas mucho trabajo de atrás. El chico pronto es que está hecho con un molde. Para que salga en la tele, por ejemplo, una victoria de contador o un compañero mío, hay tres meses de trabajo duro. A lo mejor llegas con unos 15, 17 mil kilómetros ya hechos acumulados las piernas, ¿no? Eso es lo que realmente debemos de demostrar, de enseñar a la gente, que es el ciclismo. No solo lo que se piensa hasta ahora, que es el doping y demás. Tenemos que hacer la izquierda, la derecha, todos el mismo corredor tirando. No podemos salir del relevo en el límite. Hay que guardar algo para entrar, porque la crono es súper rápida. Le diría a la aficionada del ciclismo que esté tranquilo, que se fíe, que confíe en el ciclismo, que confíe en los ciclistas. Muy bien, muy bien, muy bien, chavales. Perfecto, perfecto. Nosotros ahora estamos en deuda con el público, que tenemos que empezar a que crean en nosotros otra vez.